Gracias por continuar con nosotros aquí en la mañana más informativa de la televisión, la mañana de EBTB, la senadora colombiana Paloma Susana Valencia es nuestra invitada en esta parte del programa, hemos estado analizando lo que está ocurriendo en Colombia como consecuencia de la decisión de proferirle un arresto domiciliario al líder del Partido Centro Democrático, expresidente y senador Álvaro Uribe. Y le decía yo antes de irme a la pausa que me gustaría su proyección sobre cómo va a afectar esto los próximos dos años, tomando en cuenta que los dos primeros años se le fueron al presidente Duque, entre otras cosas, tratando de quitarse de encima el saboteo de Nicolás Maduro, la migración masiva de venezolanos producto de la dictadura de Nicolás Maduro y el uso de presupuesto para atender a los venezolanos, cosa que los venezolanos eternamente tendremos que agradecerle a nuestros hermanos colombianos. Pero ahora se le complica la cosa con estos miembros del Grupo de Puebla, con estos miembros del Foro de Sao Paulo, que quieren sabotear lo que puede ser la próxima elección para tratar de quitarle el poder. Bueno, evidentemente esto se da de manera muy estratégica en la mitad del periodo para tratar de que en estos dos años la gente le pase la indignación, se olvide del presidente Uribe y tenga un efecto negativo sobre las posibilidades electorales del Centro Democrático y del presidente. Pero yo creo que se equivocan, yo creo que este partido no se va a disminuir por el hecho de que el presidente Uribe esté detenido, todo lo contrario. Yo creo que el dolor vivifica, el dolor conmueve, el dolor mueve. Y nosotros como sus partidarios, como sus amigos, como quienes compartimos con él sus enseñanzas, pues tenemos es que actuar y generar un movimiento cívico que le permita a Colombia avanzar. Nosotros hemos propuesto ahora una Asamblea Nacional Constituyente exclusivamente, lo que llaman una constituyente acotadas, exclusivamente para reformar la justicia, un dolor que no estamos diagnosticando ahora con la detención del presidente Uribe, sino que viene de tiempo atrás. Además, los colombianos desde hace mucho tiempo sabemos que tenemos grandes fallas en el sistema judicial colombiano, empezando por los equilibrios que hacen imposible juzgar a los jueces por los delitos que pudieran cometer y al mismo tiempo impiden todos los frenos y contrapesos que son necesarios dentro del diseño institucional. Nosotros hemos venido avanzando en esos temas. También ha aparecido alternativas como referendos y actividades de participación ciudadana, porque lo que queremos es llamar a la acción a los ciudadanos. Aquí nosotros hemos respetado las decisiones de la justicia, a sabiendas de que son decisiones con un definitivo tinte político. Le doy, por ejemplo, algunas informaciones que seguramente los televidentes no conocen, pero al presidente Uribe le interceptaron de manera ilegal su teléfono. ¿Qué quiere decir de manera ilegal? Dijeron que iban a interceptar otro congresista, sin embargo, interceptaron al presidente Uribe. Por supuesto, quienes estaban en las escuchas, el día siguiente de haberlo interceptado, se levantan con una entrevista en cualquier medio regional de Colombia y avisan inmediatamente a la Corte Suprema de Justicia, a los magistrados auxiliarios que llevaban ese proceso, sobre qué había sido chuzado el presidente Uribe. Sin embargo, lo mantienen chuzado todo un mes. 21 mil horas de grabaciones del presidente Uribe y además de chuzar a todos sus asesores. En esas 21 mil horas no encontraron absolutamente nada ilegal en el comportamiento del presidente Uribe. Y entonces viene el segundo tema y es que hay transcripciones adulteradas para tratar de involucrar al presidente Uribe. Pero no que reposen en el proceso, no. El proceso ha venido siendo filtrado a medios de comunicación solamente en las piezas descontextualizadas para tratar de incidir en la opinión pública y mostrar, digamos, algún tipo de culpabilidad del presidente Uribe. Por eso el presidente Uribe y sus abogados han pedido que se publique enteramente el expediente para que los colombianos y la comunidad internacional lo puedan conocer, para que vean cuál ha sido el comportamiento del presidente Uribe y cuáles son las supuestas pruebas que obran en su contra. Nosotros creemos que eso es fundamental para la transparencia y para que pueda haber veeduría cívica, veeduría ciudadana sobre lo que está pasando. Porque uno no puede entender que un expediente tan repleto de irregularidades, pues simplemente se pretenda decir que todo está muy bien. El presidente Uribe le están negando su derecho a la defensa. Imagínese que sacan este auto para detenerlo con 1.550 hojas y tiene derecho a representar un recurso en los siguientes tres días. Eso evidentemente, un recurso frente a una providencia de 1.500 hojas que usted puede hacer en tres días, es negar el derecho a la defensa. Y además, llama poderosamente la atención como criminales que cometieron delitos contra el pueblo colombiano o son juzgados en libertad o son perdonados y le dejan sentarse en una curula en el Congreso para que además sigan enviando droga a los Estados Unidos y después salgan a esconderse en Venezuela y a un hombre que ha sido electo por los colombianos como presidente, entonces sí, de inmediato le dan arresto. Posibilidades de éxito, mi querida senadora, que ya se nos termina casi el tiempo, posibilidades de éxito del proyecto constituyente. Bueno, yo creo que esto depende de cómo caiga la iniciativa en la ciudadanía. Yo veo la ciudadanía cada vez más convencida de que eso es necesario porque es que Colombia lleva 16 intentos fallidos de reforma a la justicia. La justicia no se quiere dejar reformar. No es en este gobierno, no es solo en el anterior, no es en el gobierno del presidente Uribe. Llevamos 16 intentos de reforma constitucional de los temas de la justicia y la justicia presiona, incluso deroga por vía de sustitución de la Constitución las reformas a la Constitución que ha hecho el Congreso. De manera que yo no encuentro otro mecanismo que no sea la Constituyente que nos permita sacar adelante la reforma que Colombia necesita. Yo creo que cuando uno ve una injusticia uno puede hacer una de dos cosas. Verla sucederse sobre sus ojos y no hacer nada o actuar. En Colombia cuando suceden injusticias la gente opta por vías de hecho, la gente opta por dañar el país, incluso crear grupos ilegales. Nosotros creemos que uno lo que debe hacer es defender la institucionalidad, tratar de mejorarla y utilizar las vías institucionales para cambiar los males que tiene Colombia. Yo creo que este dolor que hoy sentimos muchísimos colombianos con la detención del presidente Uribe debe canalizarse en solucionar un problema como es el problema de la justicia en Colombia. Rápidamente, porque ya tengo que terminar, ¿cuál es la última información o contacto que ha tenido con el presidente que sabemos que dio positivo de COVID-19? Está positivo a COVID-19, afortunadamente ha estado bastante asintomático, salvo dolor de cabeza y algunas cosas, ha estado muy bien. El presidente es un hombre que le ha dolido mucho porque él tiene una sola obsesión, que es Colombia, un solo propósito en su vida que es construir de Colombia un mejor país y creo que un golpe como este ha debido lesionarle el corazón y el alma de manera significativa. Pero le hemos expresado todos que su partido, quienes lo queremos, la ciudadanía, que se ha manifestado a lo largo de caravanas permanentes en todo Colombia, hoy incluso hay una en la ciudad de Medellín, ha expresado su cariño, su respaldo, su confianza en su inocencia y sobre todo que aquí estaremos hasta que su nombre quede limpio de cualquier mácula. Paloma, le agradezco mucho que usted se haya tomado este tiempo para hablar con nosotros, lamentablemente el tiempo se nos ha terminado, pero seguiremos hablando de este y de otros casos que nos interesan a venezolanos y a colombianos y a toda la región. Muchísimas gracias por su tiempo. Muchísimas gracias a ustedes y un feliz día para todos. Ayúdenos a defender al presidente Uribe y a gritar Uribe Libre. Muchísimas gracias, senadora. Amigos, la senadora colombiana Paloma Susana Valencia, acá en este análisis de los paralelismos, porque a veces estos procesos políticos tienden a repetirse y por lo general tienden a dar los mismos resultados. Esperemos que podamos estar equivocados en este sentido. Ya me tengo que despedir, pero yo no me puedo despedir si no le hablo a mis amigos que están por enviar una carga para Venezuela. Y si quieren enviar una carga, una cajita, un paquetito, tienen que buscar a los expertos de Aguacate Express. Tenemos más de 20 años de experiencia en envíos a Venezuela. Ya está, déjese de estar llevándole la cajita a estos piratas que a usted le llega con la caja. Pómalo por ahí, que eso te llega rapidito. No, te llega rapidito no. Ahí tenemos nuestra nueva dirección, 6510 Northwest 84 Avenida, aquí mismo en el 33166. Esa es nuestra nueva dirección. Los teléfonos son los mismos. Nuestro usuario en las redes sociales es arroba aguacate express y ya lo sabe. Venga, Aguacate Express tiene operaciones logísticas de recepción en estos lugares que les voy a decir. Usted puede venir con nosotros porque estamos en Nueva York, New Jersey, Filadelfia y muy pronto les voy a hablar de España y de otros países de América Latina donde muchos venezolanos me han escrito, Carlos, aquí hay Aguacate Express. Tenemos recepción para todos ustedes en esos países. Pero ahí está nuestra nueva dirección. Hemos crecido para atenderlos mejor. Aguacate Express envíe más y pague menos. Y ya lo saben, en tiempos difíciles somos solidarios. Tres cajitas lleva usted y paga dos. Aguacate Express Logistics envíe más y pague menos. Ha sido un placer y un honor trabajar para ustedes. Feliz inicio de semana. La mañana enseguida estará con ustedes Kerli Ruiz y todo el equipo de Chic al Día en la mañana más variada, entretenida y asertiva de la televisión de los Estados Unidos. Les agradezco su sintonía. Les invito a continuar con EBTV y que Dios bendiga a Venezuela y a los venezolanos donde quiera que se encuentren. Hasta mañana. La mañana de EBTV fue una presentación de Arte Patio. Expertos en la transformación de espacios exteriores. American Black. Pastillas Premium para los frenos de tu automóvil. X-Office. Soluciones ejecutivas inteligentes. Aguacate Express. Envíe más y pague menos. Miramar y Spectrum Paint Center. Dos tiendas Benjamin Moore con todo lo que usted necesita para pintar como un profesional. Pure Sprayer. Tecnología para desinfectar tu entorno. Beirut Adoral. La auténtica comida libanesa. 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 CC por Antarctica Films Argentina